El domingo, 16 de junio, a las 7.06, con 24 segundos, se produjo un cortocircuito, volvemos al esquema anterior, en la línea que seguía en servicio entre Colonia, Elía y Belgrano. Cortocircuitos ocurren permanentemente. Cortocircuitos ocurren alrededor, en el sistema argentino, de 60 veces al año. Para números redondos, una vez por semana, un poco más de una vez por semana. En el segundo, 24, se produce el cortocircuito. ¿Qué tendría que haber ocurrido instantáneamente? Tendría que haber funcionado la DAG, lo que expliqué al principio, la desconexión automática de generación. ¿Por qué? Porque al producirse el cortocircuito, salió del sistema toda la demanda que venía del sur del cortocircuito. Toda la demanda de Campana hacia el sur desapareció, porque la línea ya no estaba transmitiendo. Entonces, para compensar la ausencia de esa demanda, la DAG automáticamente tendría que haber mandado una señal hacia el norte a decir, bajen parcialmente, no todo, pero de lo que yo mostré que estábamos recibiendo del norte, que eran más de 3.000 y pico de megas, tendría que haber cortado 1.200. Y esa señal no existió. ¿Por qué no existió? Porque cuando construyeron el bypass, cuando Transener construyó el bypass y cambió la arquitectura de la red, tendría que haber reprogramado los parámetros de la DAG. Porque la DAG seguía pensando que tenía dos líneas que venían alimentándolo. Y por una omisión operativa, o sea, por un error operativo de la empresa Transener, porque no se ciñó al protocolo establecido de reprogramar la DAG cuando cambió la topología de la red, esa DAG no se disparó.